Desde la Administración Municipal, el programa Más Familias en Acción, les desea un próspero 2017. Soy Julio César Echeverry, el enlace del programa Más Familias en Acción. Estamos prestos para ayudarles a toda la comunidad en todos los trámites pertenecientes al programa. Quiero recordarles sobre los deberes para con nuestros niños, niñas, adolescentes. Recordarles también que próximamente les estaremos definiendo las fechas para nuestros encuentros pedagógicos del año 2017, igual que nuestra Asamblea General. Estamos en este momento haciendo el pago número 6 del año 2016, del año anterior. También quiero insistirles sobre los compromisos para con el programa, los controles de crecimiento y desarrollo, tener nuestros hijos actualizados en los colegios o escuelas. La oficina está presta para todas sus dudas e inquietudes. Quiero recordarles a toda la comunidad que solo tenemos inscripciones al programa Familia en Acción para población en condición de desplazamiento, solo desplazados. Gracias por ver el video.